espero que se vea bien buena gente de youtube como están soy yo su ultime bueno vamos a relacionar aca al youtube meme rewired 2023 de mordo y el canal un matt wilson y varios youtube youtube poopers como se dice y atph y ok este de este año siempre hacen uno cada año solo que en oraciones pero igual lo vi todos estos son muy buenos son de los memes de todos los memes que salió este año así que a ver si recompilan todo y a ver como saldrá esto y bueno vamos a verlo ahora 2020 nada, nada para allá bobo nada, nada para allá bobo nada nada para allá si, a ti tu cero Ah, Mr. Rippo Bienvenidos al M.M.Y. 2023 Oh my god Ah, el de hoja Con el canal de cadencia Con el canal de cadencia Bien, antes de continuar ¿Alguien se baja de Hyrule? ¿What? Esa de leer el mapa mordo ahora es que nos perdamos confía en mí y sé lo que hago Pero Matt es nuestra primera chamba Mañana lo sube Rubén Tuesta Damos descuido en el momento, damos cuerpazo Un enemigo del fornito ¿Nicky Nicole sí o no? ¿Nicky Nicole sí o no? Una cuchilla de forma Oh, cómo ha explotado eso Animal Studio Ah, la nostalgia Esencial Esencial Oh, James, yo quiero una salada de fruta Mira qué habilidad Mira qué habilidad Ay, este tú está un de mierda Idiota Solo el Perú es la mejor astronomía Pregúntale a los extranjeros, hijo de perra Oigan, pibes ¿Cómo se rompe el internet? Uh, el Luffy, el no está Así es, como se rompe el internet, mijo No está aquí, estoy Oye, Luffy ¿Ya rompiste el internet? Papá, no me tengas de nuevo Caras un inútil Lo siento, papá No volverá a pasar Yo te he roto el internet, Goku Bien hecho, amor Bueno, manipulación Me tienen hartos El miércoles vamos a la isla Y el cuarto ya No vamos con el One Piece Listo, termina la serie Vamos a la grabada La típica La típica Como está, muchacho Como está, muchacho Sí, bien Como está, muchacho Lo americano Tenemos Valenciera, muchacho Como está, muchacho ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos mora ahí ¿Cuál es? J Tengo un propósito Vamos a hacer que el GTA 6 corre en una wey Es que dios ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué? ¿Somos amigis? Sí, bien No No Y ponte el sombrerito de aluminio Porque este será un descenso perturbador Venidos al iceberg De Skidirit Toilets Si pudieras nadar hasta el fondo Te encontraría la Cinegrit Al comunismo de Skidirit Te encontraría la Cinegrit La Cinegrit Y los tweets anti-LGBT de Dross Sí, me acuerdo Al comunismo de Skidirit Toilets ¡Mapache! ¡Qué porquería! No, 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 no digas Toilet ¡Fuá! No, 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 no No, 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 no Then Vog me black ¿Es la verdad, es que son hord? cara roja Te puedo ver Veng GOT Oh Oh my god Hola, soy Dora Mamacueb Son unos cretinos Y que lo diga yo, tiene bigote No tocó un bot Leque Muy bien Basta de tonterías ¡Basta! 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 ¡Que te quito! ¡Esto no fue muy esquivide de tu parte! ¿Ah? ¡Ada a bañarte esquivideotaku! ¡Busquip! ¡Ada! Ya salió el anime de... Suiza Squad... ¿Hale que es guay? El anime de Suiza Squad Digo, te quedan y se cae, ¿no? Ya salió, no supe todavía ¿Cómo que hay una mujer detrás de mí? ¿Cómo que hay una mujer detrás de mí? ¿Cómo que hay una mujer detrás de mí? ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Los esquivide toilets me la pueden pelan- oo, no puedo en pelan- ¡Miley! Buenisimo el Skibit in Milane Toilet y despues estas como el pochito La libertad avanza, viva la libertad carajo Mapache, con estas si que nos despiden Los pingüinos me la van a mascar Ah, chau No quiero excusas, quiero ex machismo Kawasaki Ok, déjeme pensar La tipa esto de navidad papa Y el striker La musica Mercedes rosa pero bella Hermán Marcial Ah, el cosco si es ¿Se la cosco o no? El dalas El canal de telegram Pierda 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 ¿Estás nadando cocaína o que el dalas? El canal de telegram Pierda 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 El youtuber El youtuber igual a la mierda El gui de luffy El gui de rey Pierda 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 A ¡Papá! ¡Llegó! ¿Quieres que te papiemos? Creo que quiere que lo papiemos ¿Tú crees que él quiera que no papie? ¡Seguro! ¡Alarma de mi cara! No mire chiquita, esto se va a poner fe ¡Adiós Moldecae! ¡Te guardame como el salvador de los memes! ¡Rigby versus Nemo! ¡Ahhh! ¡Y un resplandor! ¡Se vio a lo lejos! El que salvó al Nememai ¡Rigby! ¡Venció a Nememai! ¡Seguro! ¡Megor! ¡Gol! No es lo que podemos hacer $%&$&$%&$%&.... No es coffee y sin사 Y no importa lo que sea ¿Qué hubo eso? ¡Ya, ya, mejor ya! ¡Ah, qué magia bélica chaqueta me acabo de aventar! ¡Ah, caray! ¿Y tú quién eres? Hola, Smurfcat, a ti te estaba buscando Oh, WTF? ¡Oh! Y por su puta madre He tirado en el canon En el canon Un momento canónico Mil veces mejor que el YouTube Rewind Napodonga en la mierda el YouTube Rewind Y por eso lo dije Buena mía Eh, piensa, piensa, así, de invisible y varios medios hay coño al otro hay que ponerse pitufo hay coño ese de inglés lo dijo en inglés hay coño dice el Miguel oh el gatito esta muy bien hecho el gatito todo pintado y hubo uno en corva también que no dudó ni medianoche la niña llorando sale del colegio y en media hora tiene buen momento para meter un triple no 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 yo no 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 Y-yo tu, y-yo tu, animal bullets, animal bullets, hasta la vista vegui hasta la vista vegui hasta la vista vegui ¡Ah! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La cara, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es cierto! ¡La música! Y también el meme de Kishinpei con algo que se llama core de ese De hecho, si analizaste su cara fue mejor que tiene rasgos altamente atractivos Tiene una forma de hosalmentajú Mi sistema alimenticio me exige hacer el acto de digerir un alimento Aquí al fondo nadie me podrá encontrar Ah, ¿en verdad que estoy cansado? ¿Jefe? Qué gusto verte muchacho ¿Cómo estás? ¡Niudísimo! Trato de mejorar ¡Ja, ja, ja! ¿Me entró mal? ¡Nerd! ¡Ah, lo gato! Tengo cáncer de páncreas Tengo cáncer de páncreas Es falso, es falso, tranquilo, no tenía cáncer, vete ¿Cómo lo dices? Tengo cáncer de páncreas Tengo cáncer de páncreas Tengo cáncer de páncreas Tengo cáncer de páncreas Lula ybel de Johnny Walker Es un alixir Ahora me convertía en el pasado El papeador de papo El pasado papeador de papo ¡HAN MATADO A TODAS LAS PERSONAS QUE OMAMAS! tucat, tucat, tucat Barbie OpenHameer Joder, esto es cierto Está bonito Joder, esto es cierto Está bonito Tocas Empujando a un boliviano Mr. Beast Joder, esto es cierto Joder, esto es cierto Joder, esto es cierto Joder Joder Ah, sí, falleció Chabelle No Cualquier civilización que nos haya contactado en el pasado debe estar a nuestro nivel de avance de tecnología Ah, no No, 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 no Me voy a decir falleció ¡Chance! ¡Ah, el perrito! ¿Por qué no me hicieron referencia en el YouTube de Guayo Original si era famoso el perro? En vez de la pelotudeza de la Kimberly que no le importaba a nadie. ¿Por qué le metieron al perrito? Digo, que se falleció y fue una re noticia esto. ¡Ah, por el perrito Chance! ¡Pascas! ¡Jaja, re, que no morí! ¡Ey, Dios, me da algo gracioso! ¡No, no, no! ¡Jumma! ¡Por el amor de Dios! ¡Juego a morir! ¡Ven acá! ¡Me voy con los... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es muy fuego! ¡Mire qué cosita! ¡Clack, clack, clack! ¡Pues mi pueblo no se toca! ¡Taaaa! ¡Pueblo no se toca! ¡Toca, toca, toca! ¡Van a ver la toque! ¡Pueblo no se toca! Ponían videos genta y después ponen el meme este de la música de este juego ¿Se aprueban que venda metanfetaminas a estudiantes? Sí, va a aparecer Tienes que terminar esa llamada Ven a besar mis labios calientes Ven a besar mis labios calientes Es re caliente Freddy Me siento romántico Ahora el actor de Shaggy Queda ser villano en Final Fantasy Me siento romántico Ahora sí ya valió vergas Lo que no sabes actor es que yo Me chaqueteo Guau No creo que esta película se pueda poner Todos los dientes Hoy chica Es la única animatrónica que lleva ropa La cual es un show Que para mí la hace ver muy sexy Y los hombres la ven Tía Paola Señor Dile que Camilo dijo una grosería ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo ¿Cuál será la grosería? ¿Qué dijo Camilo? ¿Vegueta responderá la prevenida? Estoy cansado jefe Lo sé Es ilegal y yo Es chiste Hagámoslo La novia de los youtubers y streamer La novia de la loli ¿Qué película? Ese sí Sí, ya había ahí Entonces Y lo puesto al principio Y a tomar por saco ¿El chat se puede ver? ¿Realización? ¡Epa! ¡Ese chat de Twitch! A ver cuál viene Chicle 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 ¡Ah! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, eso! Yo aquí hice esta mierda, pero que por favor, pero que por favor, que ojalá se haya muerto, gritando delante de su mamá, en Año Nuevo, quítate. ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ah, me desean! Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Cállate! ¿Dónde está Titán Speaker, man? ¡Jajaja! ¡Sinble! ¡Oye, primo! ¡Jajaja! ¡Vaya a vivir en la pelea! Mis deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes. ¡Pues no es para ti, Dios! ¡Este campeón no les llama! ¡Ale, es fin! ¡Toi, le cuidadan! ¡Ti, me lo haré! ¡No! ¡Ja! ¡Viva el meme guay, carajo! ¡Ja! ¡Viva el meme guay, carajo! ¡Viva el meme guay, carajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, la música al fondo! 2.2 y la polémica y unity habrá que funar los en twitter por esto caldo ooooh valentina ya ya tu chica es la única en el electrónico interesantos ah no reputo que haces basta ah ya ya corrinos que ha valentina funarlos en twitter por esto valentina lucas tu chica es la única en el electrónico interesantos tontos recorridos que haces basta que haces basta ah ya no vi no vi no vi que que había bueno ahora si ya presto atencion valentina lucas tu chica es la única en el electrónico interesantos tontos recorridos que haces basta ah defiendo el case ah ah cuando se reveló la cara de mi cookie si en lo simple que pelota jerson que pelota jerson otra vez mira lo que hay ahi bill pero si son las streamers bill esta vaina es seria necesitamos empearlas sabes si el tema ya subió un video sobre como coquetear con la simpapa cállate gordo idiota a mi se me ocurre una mejor idea para conquistar esas nenorras de twitch que se muestran en pelotas en stream a di gameplay la sirenita de dreamworks a la di cual promedio a mi se marco que te vamos a inseminar no te vamos a inseminar estas pensando en lo mismo que yo me temo que si vamos a sorprenderlas con nuestros amplios conocimientos sobre meme wine muy bien dime cual es el meme wine donde participaron menos personas hablas en serio bill crees que conozco a mordo solo por el que pro crees que solo ando enamorado de su avatar femboy o algo asi no porque rayman ya nos hubiera dedicado una cancion ahora responde la maldita pregunta es el meme wine del 2020 donde solo participo mordo al jajaja mordo al cual es el mejor meme wine de todos ese es obvio el meme wine del 2018 que es warhammer 40 mil es una franquicia de ciencia ficcion y fantasia oscura para adultos el perrito del tazon el perrito wapano cual es el meme mas fachero de pokemon franquicia de ciencia ficcion y fantasia oscura para adultos cual es el meme mas fachero de pokemon de este año es el squirtle con saxofon Wapana La Pornilla Oh, el el S-T-E-N El B-S-T-E-N 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 Solo, ojalá alguien quisiera acercarse a mí. ¡Hola, horquito! ¡Pero salchicha, burgo la chicha! ¡Tú has llegado al final del meme guay! ¡Felicidades! 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 Y así se hace el meme guay, locos. ¿Qué les pareció? Quizás el meme guay son los amigos que hicimos en el camino. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Yo también estoy cansada, jefe. ¡Yo también! ¡Ay, rubio! ¡Sí me acuerdo! ¡Ah, muy bueno! ¡Wow, boludo! ¡Qué divertido! ¡A ver el like! ¡Ok, gente! Creo que... ¡Uff! Esto ha sido la video de reacción de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale una me gusteada, puedes compartir videos, suscríbete a este canal para más videos de reacciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Ultima y bueno, que pasen feliz año y bueno, nos vemos en la próxima. Bye chaval, adiós, bye, bye, bye. Adiós, nadie. ¡Gracias!